Y llegó el sabor Con sus movimientos me empiezo a enamorar Mira como mueve todo y pinta su cadera Con sus movimientos me empiezo a enamorar Negra, negra, cumbia mera Has despertado en mi la ilusión Negra, negra, cumbia mera Sigue bailando este cumbión Julio González Este es tu destello De Colombia Llenaron con tapo Y sus timbales Y para las campanitas Bailando a la copia Mira pero mira, mira que sabrosa cumbia Destaca tumbadora, huacharaca y acordeón Mira pero mira, mira que sabrosa cumbia Destaca tumbadora, huacharaca y acordeón Mira pero mira, mi negrita cumbia mera Te has ganado todito el corazón Mira pero mira, mi negrita cumbia mera Te has ganado todito el corazón Negra, negra, cumbia mera Has despertado en mi la ilusión Negra, negra, cumbia mera Sigue bailando este cumbión Para la raza El juez Y la calle uno En la colonia de Ibero ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Sáname ese tambor! Y a la familia Rodríguez Pérez En la Aero, Texas Vamos, Pau